Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? Bien, una vez más. Ahí está. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? Mayo de 2018. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? Bueno, mujer acuario soltera. ¿Vas a conocer a alguien? Sí. Fíjate. El as de oros nos habla de eso. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera? Y en principio te va a dar esta alegría, esta confianza en vos misma. Es como que si vos te habías planteado el objetivo de empezar a salir con una determinada persona o con alguien en general, es como que lo lográs. Pero dos de espadas. La cosa como que arranca mal de entrada. Enseguida te vas a tener que defender, no dejarte manipular de esta persona que tiene una actitud un tanto agresiva. La carta de la escoba y el látigo. Un tanto, fíjate, egoísta. Un tanto egoísta. Te va a confundir bastante. Esta persona en verdad actúa por interés. Y probablemente lo único que quiera la carta del 2 de copas es pasar un momento sexual. Más que el 2 de copa invertido nos habla de eso, de lujuria. Yo creo que el interés de esta persona es tener algún momento sexual con vos y nada más. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? Con las manos el H. Ya se viene el fresco. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? Puede haber también un interés económico acá por parte de este hombre, pero bueno, vamos a ver. La fuerza en la invertida. Sí, una persona bastante descontrolada. Fíjate que acá el ermitaño invertido nos habla de ser víctima de una persona sin moral, el caballo de basto invertido. Conspiración, obsesión. Por un lado es el tema del sexo, pero parece que en algunas otras mujeres acuario, fíjate que nos habla de despilfarro y acá de matrimonio por interés. Como que en lo económico en algunas mujeres acuario solteras, que conozcan un hombre en mayo, estaría pesando. Sí, malos resultados, sí, vas a conocer a alguien, pero... Y posiblemente, fíjate, posiblemente ya lo conozcas, felicidad que vuelve del pasado. Seis de copas. Pero esta persona, fíjate, la carta de la fuerza nos habla de actos erróneos, de ser víctima de un mercenario, de una persona sin moral, de una persona obsesiva, de una persona que tiene interés insano. Este interés insano puede ser o material o solamente que busque el tener un encuentro sexual y de ahí viene el mal resultado. Es como que vos buscas más en los sentimientos, fíjate, seis de copas nos habla de buenos sentimientos, de pasar gratos momentos. Y este hombre es como que no, como que si no están teniendo sexo o si no están haciendo algo que de alguna manera a él le conviene, es como que no quiere estar con vos. Y esta carta te está diciendo posiblemente este hombre venga del pasado. Seis de copas. A ver qué más. Un traquito de té. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de mayo de 2018? Arriba de la carta de la fuerza invertida. Sí. Fíjate, nos habla de planes. Sí, este hombre es un tanto... A ver. Comodín. Ser víctima de los planes de este hombre. O ser víctima del descontrol. Fíjate una cosa. Acá nos habla del 8 de bastos de intensidad laboral. El 8 de oro nos habla del trabajo. Puede que sea del trabajo, inclusive con un hombre, que ya hayas tenido algo con anterioridad. Bien. Y este hombre es como que busca algo a través de esta relación que quiere con vos. De vuelta al tema de la ganancia. Hay un interés. Hay un interés. Pérdida, derrota. Sí. Persona deshonesta, relación insatisfactoria. Este hombre es muy factible que lo conozcas del trabajo. Es muy factible que con anterioridad, anterioridad, hayas tenido algo con él. Y se vincula con vos porque tiene algún interés. O sea económico, o sea a través del trabajo, o simplemente sea a nivel sexual. La carta del 2 de copa invertido. Sea como sea, te vas a tener que defender de esta persona. Te dice no dejarte manipular la carta del 2 de espadas. Porque como que, fíjate, los planes 8 de bastos. Los planes es llevarte hacia el descontrol. Hacia actos erróneos. Incluso acá te está diciendo que es una persona un tanto agresiva. Y te vas a terminar peleando con él. Porque si no te defendés de la manipulación de este hombre, vas a ser víctima de este hombre. La carta del ermitaño invertida. Una persona egoísta, de malos fines. El mago invertido. Loco, celoso. El mercenario. Una persona sin moral que se cagan los demás. 8 de el caballo de bastos. 8 de oros. Nos habla del ambiente laboral. El disgusto, el obstáculo. 8 de espadas. De esta persona con un interés insano. 4 de bastos invertido. Que busca alguna especie de ganancia. Nos habla de ganancia inesperada. Fíjate, 5 de bastos también. Nos habla de ganancia. Y la reina de oro nos habla de matrimonio por interés. ¿Qué significa esto? Que espera, a través del vínculo que tiene con vos, ganar algo. O que vos gaste algún tipo de dinero. Fíjate, pérdida de dinero. Sota de oro. Cuídate mucho de este hombre. La relación con este hombre va a ser un disparate. A lo sumo va a tener algún componente sexual. Nos habla el 2 de copa invertido. Pero en general va a ser malos resultados. El ancla invertido. La pérdida. La derrota. La espada. La sota de espada invertida. Entonces. ¿Vas a tener algo con alguien? Sí. ¿Estabas esperando relacionarte con alguien? Sí. Probablemente esta persona sea del pasado. As de oro. Seis de copas. Pero bueno. Va a resultar. Cuatro de bastos. Una relación insatisfactoria. Al menos en mayo. Y al menos para las mujeres acuario. Solteras. Que aplique la tirada. Bien. Eso es todo. Por consultas personales. Enviame un correo a muysimpletarot. ArrobaGmail.com O por Facebook. Debajo del video te dejo el link. Con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo.